Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN Tenemos aquí la carta de Danjuma, este es muy querido del Villarreal, 4 de skill, 5 de pierna mala La carta no tiene nada de mala pinta que decirlo, es baratilla, son dos plantillas 85 y 86 O sea una media de 115.000 monedas mas o menos, pero la cosa es chicos Si, Danjuma Tots está muy bien y tal, piden poquito, vale, son 100k o así mas o menos Pero chavales, tenemos a Ansufati gratis en objetivos Ya cada uno que hago lo que quiera, ahí puedes poner a los dos, yo la verdad no haría eso Ansufati y nada más Bueno, es que, que camiseta llevo hoy, llevo camiseta de... Ay no, que no llevo la de Lovars, bueno No, la verdad chicos, es que Ansufati es muy top y realmente gratis Para que me iba a pillar a Danjuma, para que me iba a gastar las medias, yo no lo haría chicos Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, vale Aún así, bueno, tenemos aquí mejora de ficha de draft, tenemos para hacernos como 3 fichas Tres fichitas de fud draft, está tirado, es muy fácil, nos hacemos una plantilla de... Nada, es como una mejora de oro, pero con 9 únicos Y quimera 35, tirado, vale, ¿por qué digo esto? Porque en objetivos han metido... Eh... os dan sobres por jugar fud draft, vale Os ponéis aquí en objetivos, frenesí de fud draft y nada O un partido de... bueno, de rival, si trae, lo que tú quieras, pero luego ya sí Juega 2 de draft, juega 3, 4, 5, 6, así Hasta que juegues 27 son, no 28 perdón Os dan mega sobres, os dan aquí sobres de jugadores de oro premium Aquí un player pit de la liga de más 84, cuidado, este es bastante bueno Y al final un sobre de 100, vale, así que nada, si alguno quiere hacerlo, pues ya sabéis Pues si juegas draft, te dan estas cositas Vale, chavales, vamos ahora con el último token que ha salido hoy, vale Falta uno, pero bueno, así han sacado este Tenemos el token número 24, que es este Ekrod, vale Ya sabéis que falta uno, son 25, así que el siguiente No sé si darán objetivos o si lo darán en SBC, pero ahí está El señor Ekrod, muy fácil de hacer, vale, nos piden una plantilla de... Como si fuera una mejora de oro, realmente, química 30, 7 únicos Y uno de la Santander, es una mejora de oro con 7 únicos, tirado Así que nada, chicos, lo enviamos y recogemos al señor Ekrod Que sería el token número 24, vale, ahí está El señor Ekrod Vale, y ya poquita cosa más, realmente nos falta un token Y no ha salido más, la verdad, lo que he dicho Danjuma, ¿merece la pena? No está mal por el precio, son 110k o así Pero chavales, estando a su fati gratis en objetivos Yo me iría por Ansu Fati, quiero que te diga No sé, no sé, pero bueno, es mi opinión Así que nada, chavales, dejamos aquí este vídeo súper corto Si os gusta dejar un like y todas esas cosas Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós 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 Adiós